Lo que pasa es que Ninel está temblando por las pruebas que se le vienen, entonces está ya sacando todo tipo de artimaña. No, yo nunca había visto esa fotografía, de hecho ni siquiera creo que sea de mi tiempo, lo que sí se le ve aquí es el problema que tiene esto, igual que lo que tenía Alejandra Guzmán, aquí se le nota, mira, en la espalda baja. Necrosis. Ajá, tiene lo mismo ella. Yo no tengo nada que ver con ella, o sea, a mí la verdad, también con tanta cosa que hace Beto a saber qué traiga, ¿no? Aunque las fotos no son la única novedad, Giovanni también presentó en un programa de televisión un audio donde su hijo Emanuel llora cuando tras convivir con su padre, él se lo devuelve a Ninel. La parte que hoy se publicó es el 5%, o sea, no se publicó ni remotamente las partes más fuertes. Un niño expresando su voluntad a gritos, a un niño que no miente, a un niño que yo lo veo con miedo. ¿Por qué no quieres ir ahí? ¿Pero por qué no quieres? Porque no quiero. Necesitamos que la opinión pública sepa ya lo que está padeciendo mi hijo, porque es bien fácil salir a decir mentiras, salir a decir cosas intangibles, pero la gente no se las compra, ¿eh? Ya ven qué mal le fue en el video de YouTube. Giovanni se refiere a este video donde el bombón asesino rompió a llorar hace unos días, defendiéndose y explicando la situación por la que está pasando. El niño es lo que menos le importa. Yo podría decir muchas cosas de él, pero por mi hijo no les voy a decir. A mí eso me tranquiliza y me da mucha paz, que aunque hay conductores muy tendenciosos, tú lees los comentarios en las redes sociales y la gente no es tonta. Pero en esta guerra de dinis y diretes aparecen acusaciones por todos lados. De hecho, algunos compañeros de la prensa aseguraron que habían recibido este e-mail de parte de Ninel Conde y supuestamente escrito por Giovanni. Te odio, maldita. ¿Cómo no te mueres, maldita mujer podrida? Y dice GM. No reconozco la cuenta de correo, mucho menos las palabras, pero si se dan cuenta no son los mensajes originales, o sea, no hay, vienen las letras en colores. Y cuando tú reenvías un mensaje, puedes editar cuando vienen las letras en colores. Entonces, por supuesto que en síntesis no reconozco esos mails, ya son patas de ahogado, ¿eh? Ya, el 26 de enero, ya invité a todo el público a que me acompañe ese día. Déjame ponerme a vivir de noche, que es mi nueva fragancia.